Con el filtro, joder, si das puto miedo Muy buenas, bienvenidos al canal de Coquinas Urbex Hoy hemos venido en medio de la noche a comernos unas hamburguesas en un banco Hemos venido a la barranca, vamos a entrar Y si hay gente pues, no sé, les daremos unas patadas en los huevos Y nos marcharemos haciendo volteretas Tócate un poco el muñeco Eso es, eso es, eso es Bueno, no creo que haya que presentar a quien tengo aquí a mi izquierda Porque seguro que le conocéis, o sea, estoy ahí con Colors Bueno, estás en los Destroyers, ¿no? y todo eso Hola, soy Colors, un chico muy dulce Y para demostrarlo voy a comerme todo este tarro de chucherías ¿Qué ha sido de ti después de... ¿Qué ha sido de mí? ¿Qué ha sido? Pues, nada, me he vuelto una persona normal He trabajado, he estudiado Hay vida después de YouTube Hay vida después de YouTube Hay mucha Fue como una época que a todo el mundo le marcó bastante Y yo lo recuerdo eso como una etapa en YouTube Que fue bastante divertida Pero también fue como un poco efímera, ¿no? Porque vino... ¿Y tal cual vino, se fue? Quizás, pues esto dentro de un año Pues, si haya otra moda pasajera Y nadie vea este tipo de vídeos, quién sabe Pero bueno, hay que ser un poco optimista Y de momento yo, bueno, las cosas hay que hacerlas Porque a uno le gusten Eso es, esa es la clave No por las modas ni nada Esa es la clave Bueno, me he traído esta calabaza que he comprado esta mañana Es la primera vez yo creo que voy a hacer esto de la calabaza Y no sé qué tal me va a salir Yo creo que me va a salir una puta mierda Pero bueno Gorrita fuera No has traído cuchara, ¿verdad? ¿No? No ¿Qué mal, tío? Vale, o sea... ¿Tienes guantes de látex? Tampoco Tampoco A mí no me importa meter la mano, ¿eh? Asqueroso No, tío, mono, un huevo Lo que pasa es que como que lo tiro aquí, ¿no? Sí, esto es orgánico Pero saldrán aquí calabaza Ya, pues, igual Sí, tiene el rotulador y mira Seguro que pasa algo por aquí que tengo el rotulador Es que ha sido todo como súper improvisado y todo Y no me he traído cuchara, no me he traído el rotulador Ni tengo una idea de cómo hacer el dibujo Pero bueno, yo voy a pinchar Si tú haces aquí un triángulo con el pico hacia arriba La calabaza está contenta O sea, la facción es de estar contenta ¿Tú quieres una calabaza enfadada? Enfadada, sí Coño, es Halloween Tiene que estar enfadada Oye, yo creo que ha quedado guay, ¿no? Para ser la primera calabaza que he hecho en mi vida Vamos a dejar aquí como un pequeño escenario Como si fuera un ritual Porque está viniendo gente Y a ver, necesito la bolsa Hoy estamos cocinando Un plato delicioso A base de vela Y calabaza tostada Está en su punto Está Está deliciosa Si queréis probarla Voy a dar un SMS Al 3310 Y recibiréis la ubicación Ahí tenemos justamente a las primeras personas Que creemos que van a subir aquí Tenemos ya preparado aquí Lo que es la calabaza Con las velas Bueno, a ver si se echan más risas ¡Palo, palo! Esto sí que viene la celulina ¿Ves? ¡Pocazo! ¿Qué tal? ¡He visto! ¡Hostia! ¡Pedazo de foco que tenéis! ¡Coño! ¡Hostia! ¿Sabe todo? ¡Uy, Dios! ¡Que tiene un pedazo de foco! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡La filencha! Así por preguntar ¿No estaréis haciendo un vídeo, no? ¿De urbex? No ¡Ah, vale! Vamos a escondernos ya Porque, o sea, ahora sí que Se escucha un huevo de gente fuera O sea, como no entrará nadie Ya es para morirse de risa O sea, tiene que entrar ya gente Sí o sí Así que vamos a escondernos Pero hay más gente, ¿eh? Sí, suena un montón de gente Un huevo de gente Echadlos acá, chau Escondidos ¡Venga, fronco! ¡Pero esto qué codo es! ¿No está, eh? ¡Pero esto qué es! ¡Ay, que nos está matando! ¡Mira, fronco! ¡Una boya! ¡Una boya! ¡Apaga, apaga! ¡Mira, peñas! ¿Qué hay aquí? ¡Hostia, qué susto! ¡La puta madre! Chicos, pues al final, o sea, pensamos Que no iba a venir nadie Y esto se ha animado de una forma increíble O sea, esto ya parece Como quien viene aquí de botellona Con sus amigos Y de ser nada Pues ahora somos como Joder, 15 o así Y la cosa es que fuera O sea, lo que es la calle También hay mucha más gente Como 5 personas más Así que, hostia Así que hay vida por aquí Son las 4 Que en realidad tendrán que ser las 5 Por el cambio horario Y hostia, hay un huevo de gente aquí ¿Pero y qué hacéis aquí? ¡Ah, pasado el tiempo! ¡Urbex! ¡Ah, pasado el tiempo! ¿Pero venís súper preparados? ¡Urbex! Pues como se ve Sí, es que no nos lo venimos ¡Eres más preparados que... Hombre, no venimos de paseo tampoco ¿Sabes? ¿Pero vais a dormir aquí? ¿No, no? No, no Eso se supone que es Que han puesto ahí como una línea de harina Para que, en teoría, si viene un fantasma Que salga ahí la pisada Pero como decía, no es nada práctico Porque, o sea, la probabilidad de que un fantasma pise aquí es mínima Ya que es más probable que pase así Sin tocar Está luna manchada Y si es un fantasma no pese La huella va a dejar Claro, claro Claro No sé, es como... Un fantasma con Nike Demasiado fácil de pasar O sea, había justamente cuando estábamos arriba Había gente que estaba corriendo porque había un toro Así que, bueno, vamos a bajar ahora Y... A ver si lo encontramos, ¿no? Debe ser Espero que no Espero no encontrarlo O sea, tío, pues yo quiero... Yo quiero verlo Sí, pero de lejos Así con la linterna Bueno Me despido de mi creación Así que ponedme en comentarios Cómo llamaríais a este ser Justamente por abajo Bueno, yo creo que ya nos vamos a ir para casa Porque ya es tarde Hemos estado haciendo aquí un poco ya el tonto Pero... Yo qué sé Parece ser que los sábados Sí que hay vida Aquí en la barranca Y... Venían como arreglados y todo, tío Sí, venían de... Había algunos que... Sobre todo las chicas venían... Sí, o sea, le faltaba llevar tacones Sí, sí A lo mejor yo creo que no llevaban tacones Sí, pues ¿Llevaba alguna tacona? No Bueno, pues casi Casi Candalias ¿Habrá más exploraciones urbanas? Sí, por supuesto Sí, por supuesto Así que nada Nos vemos, chicos Hasta luego Esta es la razón número 31 Por la que no puedo tener hijos Hace mucho frío Y Galleta ha venido desde Huelva Para lanzarme una pelota de tenis a los huevos No me va a aplicar nada ¡Pum, ping, pong! ¡Joder! 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 ¡Joder!